Vámonos a bailar, masegalleros, continuamos adelante la música, la grabación de esa bonita ocasión Siga la música, bros Ariel Hernández va a ser en casa Vámonos a bailar esa noche Y inicia el sabor Y siempre En los catipores Hoy estamos complaciendo a toda la banda que nos acompaña esa noche Vámonos a bailar, que suene de esa manera Puro, pero puro Poderosos, poderosas Y en casa, buenas noches Scrappy Que suene Y suene el sabor Ahora el sabor Y si es Scrappy Boy Puro, 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 puro Trapi Boy Pari Luciano Y Romero Y Romero Nelson Escobar Todas las banderas hoy Esos poderosos, poderosas Siempre contigo California Suena Dice Alex con presente Pari Italiano Y sus padres Cholos 167 Todo lo es ese Hoy en arriba Todos los cholos, cholos 167 Y unos 5, 2 Los 13 Guazarín El Trabi Ese Tocco Para Ese Conejo El Poderoso Azteca Para Zutti Y Pami Para Tocco Y aunque el presente Tony Junior Cholos, cholos, cholos Todos los villanos Junior Miki Yerri Taro Toda la villaniza hoy Puro Trapa Guerrero José Tmati Siga bailando Todos los villanos Ya presenten Hoy alterando la banda Chubi Díaz Yerri Santiago Y Junior Que bailen a Pichi El Pichi Hidro y Hidro Torres Que suene Puro pero puro Puro villano Scrappy boy Let's go where you are Puro poderoso Puro poderoso Puena a quien le duela Los reyes de las exclusivas Chicas poderosas Chicas poderosas Que suene Dora Eco Dox Espate Y Guevara Productions Aquí no pasa nada Soy Amarillo Cruz Hoy cobrado El maldito culpable Con sabor Con sabor Con sabor Plaza 86 El desmane y el vara Hoy presente El pario de presentar Brooklyn Barrio de Coraza El poderoso Magic Toda la raza 86 Y Nelson Escobar Dejejos a los Unidos Nueva York Venga Vámonos Venga Dice Los gobernadores de la cumbia Oye California Oye Wither Aquí no pasa nada Brooklyn Day Presente Plaza 86 Anunciada la maldita llegada Hoy recordando toda la banda Malditos a un valor Cruz Target Oye Y siempre Plaza 86 De Corazón Como suena Juanita Hoy Plaza 86 De Corazón Como suena bonito Dale Uno, dos y tres Cholos, 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 cholos El poderoso Magic Una y otra vez Nelson Escobar Y se para los solos Tres en la Zoria Venga Siempre pichaba con el pelón Los poderosos de la cumbia Hoy en la memoria Venga para Con fumar Y todo Soy pelón Que pasa el cáncer Para chavas a la máxima Ese huesito Cholo, cholo Ya familia Ese Tus padres peroneros Ese cholito Chava Tímido Y el ruso Pudra Soy Es el chapuco Y el tuchis Se ven el cinco Pachuco Dos la batera Y el pelón Hoy en siempre Cholo, cholo, cholo Y más cholo César Como suena Ya venimos Y llegamos hoy El poderoso Trece de Zoria Presente en casa Vámonos En para Mi copa El tigre El pinky Hoy Popeye Esta noche Esta noche Para Mi copa El money Trece de Z Trece de Zoria Vámonos Hoy para Los malditos De Z Esta noche Presente Para Roque Tío Juega Y el sexy Trece Es el Roque Y el chuki El charal Chernos Vigardal Todos los pinches Dos pezones Santa Lucía Que apresente El barrio Maserró Que suena Dale Víctor TV Súbale Barrio Solidero Poderoso De la Cumbia 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 Deja los que hablen Deja los que naden Cuando llegan sus padres Poderosos de la cruz Sir Se abre la iguera Que suena Se abre el aire Y el chiquito Se abre la iguera El chiquito Se abre el aire Y el chiquito Se abre el aire Serio, Aguán, Pantera, Richie, Flavieso, Chato, es el poquitín que solo que faltaron como 50 cabrones Pongo cero bien lombos, a Soria Mario, gran familia ¿Sobes? ¿Cómo dicen? Sube la parte y venidas Son de los de barrio, la barrio que nos acompaña a Filadelfia El Taz, Dico Sallemi, con y toda la banda Filadelfia José Sucer no pasa nada, es la reacción padrosa de la cumbia Chicas poderosas anunciando su llegada Saluda, Scrappy, Bon, 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 Bon Pani Lucero, Pierre Romero, DJ Novo Mexiquín, Poderosa Azteca, Tony Redo, Azteca Graphics Semana Coloxe, Sensación Latina, Orlando Guita, Luis Vázquez, El Famoso Olivares B, Rosa, Angelito Vila, Smiley, Loquito, Isaac, Ornega, Churro, Bae, Sánchez, Rafi, Nelson Escobar, El Baile, Baldito, Lumi, Iván Sánchez DJ Luigi, Trago, Eduardo, Pachaco, ese gringo, Chivas, los que me faltaron Poderoso, pero puro, pero puro, poderoso, Junior, con el flacazo Jalifornia Jalifornia Ay, güey, ahora sí estamos descritando lo que viene siendo el pinche madrazo de ese lado Saludamos a mi canal, el zapato, la banda, niños sin hogar, por supuesto, hoy en casa Dios, 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 Dios